Sigue la viento, sigue la viento, sigue la viento Sigue la viento, sigue la viento, sigue la viento Sigue la viento, sigue la viento, sigue la viento Sigue la viento, sigue la viento, sigue la viento Sigue la viento Sigue la viento, sigue la viento, sigue la viento Sigue la viento, sigue la viento, sigue la viento En el baño, en el baño, en el baño, ¡es un poquito que morrido! Sí, sí, sí. ¡Uto una foto! ¡Eso es un poquito! No te vayas muchachos, no te vayas No te vayas muchachos, no te vayas No te vayas muchachos, 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 no te vayas muchach el rato los destructores y en los zonas guanta el recuerdo de más cinco toros de rato no no aquí a a a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Cantos! ¡Adiós! ¡Adiós! Hagan el trabajo de Caporales todos por afuera y que nos toquen la música es la madre de todas las... ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 no me olvido que no me diga cuando eres tu que te diga no me llamo yo me llamo mi amor yo me llamo 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 do we llamo